mi nombre venido a esta devolver parte en mi colector de película de vídeo bueno como lo mía lo que hago aquí no he visto la otra parte de la película que era de una de de burguer que era la marca en el inicio que era de minas no y como me llama y luego de la manera más carlos no peña de peña 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 no ni cariña peña 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 a no leite o te de coñeña una buena calidad y un peño que me no va para el títico no sé si ustedes recuerden una cadelitura que es menos para darle así un poco de utilidad pero no me di esta cadelitura pero no era común no me di la película pero si ustedes me di la cuerda de jorobuco por el YouTube pero si ustedes trabajan aquí en los grabos pero no la película de los pedazos de caribe la película en el medio de este video ya les voy a mostrar las cuatro películas de los pedazos de caribe y no es para que lo sepan que no es para que lo sepan que no es para que lo sepan que no es para que lo sepan esto no es pirata los deditos ricos que vienen así como de robicapas pero que me dio para que no les pudiera así como animales como no me di una película de nada de esto mira como no tienen animales nadie puede ocurrir cada película pero mira no hay piratas por aquí el último Ah, bueno, este te recuerdo que era película de taqueta. No hay ninguna película, pero en un vídeo hace poco tiempo, no llevo a decir de qué, pero en un disco grabado. No hay película, pero esta cosa es menos, cuidado. No hay ninguna película en el otro vídeo, no voy a decir de ver este vídeo. Ya que tengo la película de guía. Y para terminar con este vídeo, aquí me he hecho tres películas. Terminé pisote. No hay ninguna película, no hay ninguna película de taqueta. y la jipi, y menos, aunque ya estoy preparado otro disco, nada más que me lo voy a poner aquí porque me lo voy a poner aquí, porque me lo voy a poner aquí, y me lo voy a poner aquí, y me lo voy a poner, y me lo voy a poner en nuestro disco, y como lo voy a poner en mi torque, y 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 yo lo veo para la vuelta, y yo lo veo para el otro video, y yo.